¡Hola Félix Castillo! ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Lili Cetina Y pues haciéndoles la cordial invitación para que nos sigan en este tour Ni tan perdidos, Tour 2021 Por allá comenzamos el 1 de marzo en Austin, en Houston, en San Antonio, Texas y Dallas, Texas Vamos a ir por allá a Dallas Así que mi gente vaya a vernos Los invito a que nos sigan en las redes sociales como Lili Cetina Oficial Y ahí van a poder enterarse de todas las fechas por donde vamos a andar nosotros en todas las ciudades Para que nos apoyen Muchísimas gracias por el apoyo y el cariño también a Televisa California Le atravesó el corazón Como cuando ya te toca Cayó al lado de la lumbre Y echó sangre por la boca El perro que lo mató Se decía que era su amigo Para amigos solo dos Y esos siempre irán contigo De amigos no hay que confiar En esta historia lo digo Cuando matan a mi hermano Gilberto estaba en Chicago Agustín estaba preso Y yo en Atlanta llorando No lo conocí de grande Por cumplir mi sueño americano Y yo en Atlanta llorando